Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la vi a mi manera Crecí sin derrochar, logré arrastrar el mundo todo Ni más, mil sueños ni más, mi amor Todo, todo, lo conocí y recibí con pensaciones Seguiría sin vaciar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró, viví un recuerdo Y más, sin mucho más, viví a modo Y más, sin mucho más, viví a modo ¡Gracias! ¡Gracias!